Patacones o tostones en la freidora de aire Vamos ahora con esta receta De patacones o tostones en la freidora Es una de las más sencillas y deliciosas que existe Puedes acompañar cualquier plato principal O lo sirves como aperitivo Puedes ponerlo como guarnición Con una serie de ingredientes En fin, te voy a decir cuáles son los ingredientes Dos plátanos verdes Una cucharadita de aceite de oliva Una cucharadita de ajo en polvo Media cucharadita de sal marina ¿Cómo vas a preparar tus patacones o tostones? Lo mejor de esta receta es que la podemos preparar Sin mucho esfuerzo Solo necesitamos conseguir, bueno, la freidora de aire Este electrodoméstico, además de hacernos la vida más sencilla Es un buen básico para... Capaz de evitarnos una buena cantidad de grasa en la dieta Estos tostones se preparan tan rápidamente Que solo tendremos que asegurarnos Que la freidora esté a 200 grados Empezamos esta receta Por los auténticos protagonistas que son los plátanos Vamos a lavar los plátanos y los secamos bien Para que nos queden unos patacones de lujo Usaremos un cuchillo para cortar los extremos del plátano Con mucho cuidado, evitando cortar Cortarnos nosotros O cortar la carne que usaremos en esta receta Vamos a pelar el plátano Y lo cortamos en trozos En más o menos 2 centímetros de grosor Para que no nos quede, como te digo, una receta espectacular Prepararemos la canasta freidora Sí, la canasta freidora de light fried Vamos a poner un poco de aceite de oliva Una cucharada Justo para que estos plátanos queden crujientes Puedes poner un poco de aceite en spray Para que los plátanos queden cubiertos Gastando lo mínimo posible Freimos los plátanos durante unos 3 minutos Hasta que estén dorados A continuación le vamos a dar vuelta Y continuamos durante otros 3 minutos Preparamos el elemento sorpresa de esta receta Colocamos un poco de aceite de oliva Ajo en polvo Y sal en un bol Vamos a mezclar También podemos colocar en el agua Sal y ajo Una mezcla de sal y ajo Y una vez que se ha hecho la primera fritura Colocarlos allí en esa mezcla Se sacan Se secan un poco Y se vuelvan a freír Bueno seguimos Cuando los trozos de plátanos estén fritos Los vamos a colocar sobre papel absorbente Para poder aplastarlos Con un vaso o una taza Los aplastamos O un plato O lo que tengas a la mano que te elude Colocamos con un pincel de cocina La mezcla anterior De aceite y ajo Que también es válido O sea con esto no es necesario Colocarlo en agua Con ajo y sal Sino Con un vaso O una taza Los aplastamos Colocamos Con un pincel de cocina La mezcla de aceite Ajo y sal Y volvemos a freír En la freidora de aire Unos 4 minutos Hasta que los patacones O tostones Estén perfectos Bueno Tienes esas dos opciones La de colocar La sal Y el ajo En agua Y una vez frito Lo pasas por allí Y después Lo pasas por un papel absorbente Para volver a freír O Simple y llenamente Agarras una brocha Agarras el aceite Aceite, ajo y sal Y se lo pasas a los A los plátanos En la segunda Fritura Bueno ya después Acompañar y comer Buen provecho Espero que te haya gustado Esta receta Que la disfrutes Y nos vemos En un próximo videito Por aquí Bueno Tienes paso a paso Como hacer unos patacones Puedes acompañarlos Con carnes Con queso Puedes echarle salsas Puedes incluso hacer Como un sándwich Con dos patacones Y colocarle en el centro Lo que prefieras Buen provecho Lo que prefieras ¡Gracias!